¡Sale el amor! Un grito fuerte que sale del corazón Cada partido donde juega el Auri Roja Soy un demente celebrando cada gol ¡Soy un demente celebrando cada gol! Auri Roja ¡Sale el mejor! Auri Roja ¡Sale el mejor! Auri Roja ¡Sale el mejor! ¡Auri Roja! ¡Sale el mejor! A su actividad es apoyando a nuestro equipo Queriendo siempre que tú seas el campeón De visitante o de local te la dedico Soy un demente celebrando cada gol ¡Soy un demente celebrando cada gol! Auri Roja ¡Talete por Aridón! La luce, la gente, la pasión, más crece, el estadio alberga a miles creyentes, todos vinieron por una sola razón, pararse de la butaca y celebrar con cada gol, así que dance, se pusieron a bailar, las estrategias no cuentan si ellos no saben jugar, así que dance, apoyando al deportivo, la meta es ser campeón, tenemos claro el objetivo, así que lucha con fuerza, dale, entrénate con ganas, son 11 los jugadores y el 12 está en la grada, no lo esperabas, esto no lo imaginabas, que el espacio y Raira Music esto te lo dedicaran. ¡Talete por Aridón! ¡Talete por Aridón! ¡Talete por Aridón! ¡Talete por Aridón! CC por Antarctica Films Argentina